Buenos días y bienvenidos a un nuevo seminario de Erry España. En esta ocasión vamos a hablar de Argis Pro. Este pretende ser el primero de una serie de seminarios dedicados a Argis Pro. Por lo tanto, en el día de hoy veremos una introducción a Argis Pro. Veremos qué es Argis Pro, describiremos el producto y veremos las principales características de Argis Pro. Más adelante, ya en el mes de abril, haremos seminarios dedicados a temas más concretos, como puede ser la edición en Argis Pro, el geoprocesamiento, la creación de mapas o la difusión de recursos. Bien, mi nombre es Ignacio Vázquez y pertenezco al Departamento de Marketing Técnico. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, por si tenéis cualquier duda. Bueno, algunos apuntes. La sesión durará unos 45 minutos. Lo estamos grabando y próximamente lo colgaremos para que esté a disposición de todos vosotros. Podéis hacer vuestras preguntas en el chat de WebEx. Para ello, haced, por favor, las preguntas al usuario María Soriano, de RISPAÑA, ya que María Soriano del Departamento de Marketing me acompaña en este seminario. Y, por favor, aunque ya por defecto tenéis todos los micrófonos silenciados, procurad que así sea durante toda la sesión. Bien, como digo, las preguntas las podéis hacer a María Soriano y las contestaremos al final de la sesión. Bueno, pues arrancamos con este seminario y seguramente, como muchos sabréis, ArcGIS es una plataforma. ¿Qué quiere decir que ArcGIS sea una plataforma? Pues, básicamente, que ArcGIS es una tecnología que nos permite pasar del GIS tradicional a lo que llamamos WebGIS. ¿De acuerdo? El WebGIS va a permitir que cualquier usuario que necesita utilizar información espacial o análisis espacial o capacidad de edición pueda utilizar cualquier dispositivo y en cualquier lugar para acceder a esta funcionalidad GIS. Además, existen distintos perfiles de usuarios que necesitan estos recursos GIS y, por lo tanto, cada uno de estos perfiles va a tener una aplicación concreta para trabajar con información espacial. Pues, puede haber un perfil que sea técnico, que necesite una herramienta robusta de edición o de creación de mapas. Puede haber un perfil ejecutivo que necesite un cuadro de mando para ver el estado de un proyecto en tiempo real. O puede existir, por ejemplo, un perfil de un técnico en campo que necesite editar a través de un dispositivo móvil. Bueno, pues toda esta funcionalidad nos la permite el WebGIS. El esquema que tenéis en pantalla es el esquema que se suele utilizar para representar la plataforma, donde en la parte de abajo tenemos todo el contenido que hacemos accesible a través de servidores. Tanto nuestro contenido propio como contenido que nos ofrece Erri, recursos y contenido online. Bien, todos estos datos y estos recursos se alojan bien en la nube de Erri o bien en las propias instalaciones de la organización. ¿De acuerdo? En la nube de Erri es lo que llamamos ArcGIS Online y en la Intranet es lo que llamamos Portal for ArcGIS. Y a partir, y bueno, después tenemos una serie de aplicaciones que se conectarán a todos esos recursos que están alojados bien en la nube de Erri, bien en nuestra infraestructura. Bien, esta plataforma tiene una parte muy importante. Diríamos que es el pilar principal de esta plataforma que consiste en los profesionales del GIS. Estos profesionales son los que van a alimentar la plataforma de datos, de herramientas y de aplicaciones, para que después otros usuarios puedan acceder a todos estos datos y esta funcionalidad GIS. Bien, pues estos profesionales del GIS, estos técnicos GIS que tienen experiencia y que han pasado por una etapa de aprendizaje, van a utilizar unas herramientas que llamamos herramientas de escritorio. Estas herramientas de escritorio que por lo tanto se instalan en un ordenador, en un PC y son herramientas pesadas, robustas, que tienen mucha funcionalidad. Con estas herramientas el profesional del GIS puede realizar gestión de los datos, por ejemplo crear un modelo de datos, visualizar o crear mapas, hacer tareas de edición, de análisis, de difusión, etc. Bien, pues cuando hablamos de la herramienta de escritorio de ArcGIS, como muchos sabéis, esta herramienta se llama ArcGIS for Desktop. Entonces, cuando nosotros adquirimos ArcGIS for Desktop, lo que estamos adquiriendo son varias aplicaciones que instalamos y trabajamos con ellas. Por ejemplo, Arc Catalog para gestionar los datos y ArcMap, que es la aplicación principal donde visualizamos los datos, creamos mapas, analizamos y podemos incluso utilizar para difundir los datos. Si adquirimos una extensión que se llama 3D Analyze, además tenemos otro par de aplicaciones que son ArcGIS y ArcGIS para trabajar en 3D. Bueno, como muchos de vosotros también sabréis, los usuarios de ArcGIS for Desktop tienen por defecto también un usuario de la plataforma, un usuario de ArcGIS Online. Por lo tanto, un usuario de escritorio no solamente puede trabajar con ArcMap, sino que también puede trabajar con la plataforma y trabajar en ArcGIS Online y publicar servicios o crear aplicaciones o apps o configurar apps para utilizar estos recursos. Entonces, es importante que sepáis que los que tenéis ArcGIS for Desktop y estáis al corriente de mantenimiento, también tenéis un usuario de ArcGIS Online. Bueno, pues a esta arquitectura se añade ahora el producto que llamamos ArcGIS Pro. Por lo tanto, ArcGIS Pro es una aplicación que está incluida en ArcGIS for Desktop y que acompaña a Arc Catalog y a ArcMap. ArcGIS Pro no es el sustituto de ArcMap, como en algunos sitios se dice. ArcGIS Pro es una aplicación que puede trabajar junto con ArcMap. Podemos tener ambas instaladas a la vez y podemos incluso trabajar con ambas a la vez. Bueno, ArcGIS for Desktop, como bien sabéis, tiene una serie de niveles de funcionalidad que llamamos Basic, Standard y ArtPans. Lo que antes conocíamos como ArtView, ArcEditor y ArcInfo. Bueno, pues esto mismo funciona tanto en ArcMap, en Arc Catalog como en ArcGIS Pro. De la misma manera, las extensiones, ya sabéis que existen una serie de extensiones para que nos dan funcionalidad más específica, como por ejemplo para trabajar con redes, mediante la extensión Network o para análisis Raster con Spatial Analyst. Pues estas extensiones funcionan de igual manera en ArcGIS Pro. Bueno, ¿qué es ArcGIS Pro? Bueno, decimos que es la próxima generación de la aplicación de escritorio ArcGIS. Próxima generación, pues por algunas razones, como por ejemplo la interfaz, que como veis en la imagen, es una interfaz distinta a la que estamos acostumbrados a ver y a utilizar. Además, como veremos, se trata de una aplicación en 64-bit. Es una aplicación, por lo tanto, para profesionales que necesitan una experiencia de usuario sencilla e intuitiva. Se han mejorado estos aspectos de la interfaz. Y después, con herramientas para todo lo que necesita un técnico GIS, para visualizar, gestionar, analizar y difundir datos. Y una novedad importante, ArcGIS Pro integra tanto el trabajo en 2D como el trabajo en 3D. Bien, en esta diapositiva os resumo algunos de los elementos o de la funcionalidad más destacada de ArcGIS Pro. Para mi gusto son las cinco principales novedades. Para empezar, la interfaz, bueno, es nueva interfaz, decimos nueva, en comparación con las interfaces de ArcGIS for Desktop que estamos acostumbrados a utilizar. Se basa en esa ribbon o banda superior que seguramente habéis visto en Microsoft Office. Y luego tiene además una serie de elementos característicos como son pestañas contextuales o paneles. Es una aplicación nativa en 64-bit y multi-hilo. Por lo tanto, nos va a ayudar a que la visualización, la renderización sea muy rápida y después a que podamos, por ejemplo, analizar grandes volúmenes de datos. El motor gráfico nos va a permitir trabajar en 2D y en 3D de forma simultánea. Con ArcGIS Pro será posible tener abiertos muchos mapas, varios mapas en la misma aplicación. Y por último, ArcGIS Pro es una herramienta especialmente diseñada o pensada para trabajar en la plataforma. Podremos conectarnos tanto a nuestra organización de ArcGIS Online como a nuestras organizaciones de Portal for ArcGIS, consumir recursos que estén en estas organizaciones y además publicar directamente desde ArcGIS Pro, podemos publicar webmaps como un elemento destacado. Bueno, ArcGIS Pro trabaja con lo que llamamos proyectos. Un proyecto es un archivo con la extensión APRX y junto con el proyecto, digamos que el proyecto englobará tanto los mapas con los que estamos trabajando como las geodatabases, diseños o plantillas de layout, herramientas de análisis, plantillas de edición, marcadores, conexiones a datos, etc. O sea que el proyecto no solamente es un mapa, sino que incluye todos estos otros elementos. Estos proyectos pueden estar presentes en nuestra máquina, o sea, podemos trabajar con ellos de forma local, o pueden estar en nuestra organización de ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Además, podemos compartir estos proyectos a través de paquetes o Project Packages, que sería como un archivo comprimido que guarda todos estos mapas, estas conexiones a datos, estos marcadores y estilos, etc. Estos proyectos tienen la extensión PPKX. Además, es interesante estos proyectos también para crear, digamos, marcadores temporales. Es, digamos, una copia del proyecto, una copia en una carpeta comprimida donde está todo nuestro proyecto almacenado. Bien, y decimos también que está integrado con soluciones porque iremos viendo cómo van surgiendo plantillas que tienen estas geodatabases ya diseñadas, estas herramientas de edición específicas. Todo ello, como digo, específico de distintos sectores, como pueden ser redes de agua, electricidad, defensa, administración local, geodiseño en 3D, etc. Bien, también os comentaba que ArcGIS Pro está especialmente diseñado para trabajar con la plataforma. Como veréis y como os explicaré a continuación, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos trabajar con ArcGIS Pro es conectarnos o logarnos con un usuario de nuestra organización, tanto de ArcGIS Online como de Portal for ArcGIS. ArcGIS Pro también nos permitirá crear contenido online, es decir, difundir recursos como pueden ser capas o mapas. Y además con ArcGIS Pro podemos generar directamente webmaps. Para aquellos que trabajáis con ArcGIS Online sabéis que yo puedo publicar un mapa con ArcMap o unas capas y después en ArcGIS Online con el visor de ArcGIS Online es donde configuro el webmap, donde configuro la simbología, donde configuro las ventanas emergentes o cómo quiero que aparezcan los atributos y genero un webmap con distintas capas ya para explotar este webmap con distintas apps. Para todos aquellos que no estáis muy familiarizados con ArcGIS Online, deciros que el miércoles hay un seminario, a esta misma hora, otro seminario online de ArcGIS Online. Entonces es interesante que os apuntéis. Bueno, ArcGIS Pro también nos permite crear contenido específico para Runtime y después la instalación y la actualización de ArcGIS Pro se hace de forma... Bueno, más que la instalación, digamos la autorización y la actualización se hace de forma online. Bueno, además de esas cinco características principales que hemos visto de ArcGIS Pro, os dejo aquí resumidas algunas de las principales novedades. Hay muchas, pero bueno, estas son características. Por ejemplo, trabajar con varios layouts al mismo tiempo. Ya sabéis que con ArcMap tenemos un MXD y tenemos la ventana de datos y la ventana de layout, pero solamente dispongo de una. En ArcGIS Pro puedo crear tantas como sean necesarias. Bueno, podemos tener marcadores no solamente de una zona, sino también con tiempo, si manejamos datos con tiempo. Las tareas también son una forma de crear flujos de trabajo automática que van a ir guiando al usuario a través del proceso que tiene que realizar. Y bueno, algunas novedades más, como por ejemplo un editor de consultas SQL mucho más sencillo. Las búsquedas están integradas en casi todos los menús de ArcGIS Pro. El trabajo con raster, ArcGIS sigue apostando por evolucionar y mejorar cada versión, el trabajo con datos raster. Entonces ArcGIS Pro no podía ser menos. Y después en edición, pues podemos editar en 2D y en 3D. Tenemos lo que llamamos plantillas compuestas que veremos en la demostración. Podemos utilizar reglas procedurales de City Engine para poder crear modelos realistas en 3D. A nivel de desarrollo, ArcGIS Pro utiliza Python 3.4 y un API.net que saldrá próximamente. Y después decimos que hay una ayuda inteligente porque podemos guardar marcadores a los temas que consultemos de forma habitual en la ayuda. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a ArcGIS Pro y luego por último daremos unas últimas pinceladas de lo que es ArcGIS Pro. Bien, pues lo primero que voy a hacer, como veis, es arrancar a ArcGIS Pro. Veis que la versión de ArcGIS Pro actualmente es la versión 1.0. ArcGIS Pro de momento está siguiendo esta nominación. O sea que no es ArcGIS Pro 10.3 sino ArcGIS Pro 1.0. Como veis, lo primero que tengo que hacer si quiero trabajar con ArcGIS Pro es registrarme con un usuario nominal de mi organización, que puede ser una organización de ArcGIS Online o puede ser una organización de Portal for ArcGIS. Bueno, si no queréis tener que registraros cada vez que abrís ArcGIS Pro podéis activar esta casilla para estar, digamos, registrados automáticamente. Bueno, iniciamos sesión. Ya veis que ArcGIS Pro arranca y esta es la ventana de presentación de ArcGIS Pro desde la cual puedo acceder a proyectos con los que haya trabajado recientemente o puedo acceder a disco para encontrar otros proyectos o abrir un proyecto vacío, un proyecto en blanco. Bueno, vamos a ir aquí un momento para ver algunas características de ArcGIS Pro. Para empezar, como veis, ArcGIS Pro trabaja conectado a una organización que puede ser ArcGIS Online, como veis en pantalla, o Portal for ArcGIS. Yo aquí tengo ambas. Bueno, necesito siempre estar registrado o logado en uno de estos de mis organizaciones. Como veis aquí, ArcGIS Online, veis que estoy conectado a ArcGIS Online y mi organización de ArcGIS Online es la que me está suministrando la licencia para poder utilizar ArcGIS Pro. Pero aquí podría añadir tantos portales y tantas organizaciones como yo quisiese para trabajar con el contenido que está alojado en esas organizaciones. Si voy a la pestaña de licenciamiento, como veis, existen los tres niveles de los que hablábamos, de ArcGIS Pro. En este caso yo estoy utilizando el nivel avanzado. Y también hablábamos de las extensiones que acompañan a ArcGIS Pro, igual que lo hacen con el resto de productos de escritorio. Y entonces veis que yo aquí tengo licencia de 3D, de Data Reviewer, Geostatística, Network Spatial y Workflow Manager. Bien, ¿qué pasa si no tenemos conexión a Internet? Bueno, podemos activar esta casilla para trabajar de forma desconectada con nuestro usuario de ArcGIS Pro. Y por último podemos darle un nombre a nuestra sesión, a nuestra máquina, para que el administrador de las licencias, como veremos más tarde, sepa qué máquina estoy utilizando con ArcGIS Pro. Bien, pues voy a abrir un proyecto vacío. Veis aquí que hay algunas plantillas que se pueden utilizar, que ya tienen una serie de mapas cargados, pero bueno, yo voy a abrir uno vacío. Y lo que voy a hacer es especificar una localización para donde se va a almacenar el proyecto. Entonces puedo utilizar la que viene por defecto o seleccionar una en disco. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta de aquí, donde tengo algunos proyectos. Y voy a, por ejemplo, darle un nombre a mi proyecto que se va a llamar Seminario Pro. Bien, cuando damos a OK, si voy a mi explorador de Windows, veréis que se acaba de crear una carpeta donde se almacena este proyecto. Para empezar, tenemos aquí el archivo del proyecto, que es el archivo APRX. Y luego, además, se han creado una serie de elementos por defecto, como una geodatabase por defecto o una caja de herramientas también por defecto. Bien, voy a cerrar esto. Bien, pues esto es la ventana, esto es ArcGIS Pro. Y como veis, tengo aquí el panel de proyecto donde está el esquema que tengo en mi proyecto. Veis que hay una geodatabase por defecto, porque me ha creado esta geodatabase al crear el proyecto. Una caja de herramientas, donde voy a poder incluir todas las herramientas que yo utilice y los modelos de geoprocesamiento. Y una conexión, una conexión directa a la carpeta donde estoy guardando el proyecto. Bueno, lo primero que voy a hacer es añadir una nueva conexión a otra carpeta de mi disco, donde tengo algunos datos que vamos a utilizar en esta demostración. ¿Vale? Entonces, veis que desde aquí puedo añadir esta conexión y aquí ya veis que tengo una serie de datos, como geodatabases, capas, etcétera, y unos mapas que voy a utilizar, unos MXD. Bien, voy a abrir un MXD. Como veis, ArcGIS Pro me permite importar MXD, es decir, documentos que haya creado con ArtMap. Entonces, vamos a importar este mapa, en el que veis que tengo una serie de capas. Aquí tenemos la tabla de contenido. Y, bueno, lo primero que llama la atención de ArcGIS Pro es la velocidad con la que se mueve, nos podemos mover con el mapa, por el mapa, perdón. Estos datos son datos de cartocidad, son datos vectoriales, es decir, no son datos cacheados. Son vectores que puedo editar y que puedo consultar sus atributos. Bien, también llama la atención la interfaz de ArcGIS Pro. Como veis, tenemos aquí esta banda superior, en la cual se encuentran todos los iconos, todos los comandos que puedo utilizar para interaccionar con el mapa. Estos comandos tienen, además, unas ayudas, vamos, unas ventanas emergentes con ayuda, con ayuda, como veis, bastante gráfica en algunas ocasiones. Y después veis cómo la funcionalidad está agrupada en distintas pestañas según la temática. Si queremos insertar elementos, realizar tareas de análisis, visualizar, llevar a cabo tareas de edición o difundir contenido. Bueno, además de estas pestañas, perdón, de estas sí, de estas pestañas y de esta banda superior, tenemos lo que llamamos pestañas, perdón, sí, pestañas contextuales. Las pestañas contextuales son aquellas que aparecen cuando selecciono un determinado elemento. Por ejemplo, si aquí estoy seleccionando una capa vectorial, pues aquí aparecen las pestañas para trabajar con las propiedades de esta capa vectorial. Por ejemplo, la simbología, el etiquetado o los datos. Es decir, la tabla de atributos, los dominios, los subtipos, etc. Bien, cuento además con, si por ejemplo activo la simbología, cuento con estos paneles que me permiten trabajar con, por ejemplo, la simbología o con cualquier funcionalidad que yo esté utilizando. Bien, vámonos, por ejemplo, a esta zona de aquí, en la que tengo algunos topónimos todavía sin etiquetar. Y vais a ver cómo, si yo selecciono esta capa de puntos, pues puedo acceder a esta pestaña contextual de etiquetado y desde aquí activar el etiquetado y configurar sus propiedades, como por ejemplo el campo que voy a utilizar o las propiedades visuales de estas etiquetas, como puede ser el tamaño, el tipo de fuente, el color. ¿De acuerdo? Y veis cómo y también las propiedades del posicionamiento de las etiquetas. Y ya veis que rápidamente, vamos, en un par de segundos, he creado este etiquetado. Muy importante, sin tener una ventana, como tenemos en Artmap, que me impida ir viendo cómo va quedando este etiquetado según modifico sus propiedades. Bueno, pues esta es un poco la filosofía de Argis Pro. Bien, como os comentaba, podemos trabajar con varios proyectos a la vez. Por ejemplo, desde la pestaña Insertar, vamos a insertar un nuevo mapa y se me añade, como veremos, una pestaña nueva en la cual tengo por defecto ya cargado un mapa base, un mapa topográfico. Bueno, vamos a, por ejemplo, vamos a cambiar este mapa y vamos a poner un mapa base, un aorto. Bien, vamos a acercarnos a una zona de interés. Por cierto, veis que el cuadro de los bookmarks también ha cambiado. Ahora son unos bookmarks muchos más, bueno, más grandes, son iconos. Y además estos bookmarks, si yo, por ejemplo, quiero crear un nuevo bookmark en esta zona, veréis como, vamos a llamar zona centro, veréis que estos bookmarks además tienen pequeñas, digamos, imágenes que nos permiten ver rápidamente a qué zona estamos haciendo referencia. Bueno, pues lo que os quería comentar es que además de trabajar con varios mapas a la vez, podemos trabajar de forma simultánea, en el cual veis que aquí tengo este mapa, que es el mapa, vamos con estos datos de carto ciudad, y aquí estoy trabajando con la aorto. Aquí podría tener otros datos, otra variable, en fin, otro momento temporal. Y interesante también el hecho de poder anclar la vista de ambos mapas, enlazar la vista de ambos mapas, de forma que si yo ahora navego en uno de ellos, el otro automáticamente va a la zona que está visualizando el otro mapa. Bueno, como veis esto es una de las grandes ventajas de utilizar ArcGIS Pro. Vamos a cargar alguna capa que tengo aquí operacional, como por ejemplo proyectos urbanísticos. Aquí tenemos distintas capas. Y como veis, estoy consultando los atributos de este proyecto. Lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo puedo configurar estas ventanas emergentes, un poco parecido a lo que hacemos en ArcGIS Online para poder utilizar gráficos. Por ejemplo, un gráfico de barras que me diga la inversión que ha tenido este proyecto a lo largo del año. De forma que ahora, cuando consultamos los atributos, además tenemos un gráfico. Estas ventanas, una vez que creamos estas ventanas emergentes, las podemos directamente difundir a través de un webmap. Bien, además de... Bueno, ya veis que todas las ventanas en ArcGIS Pro son anclables y se puede configurar donde queremos que aparezcan. Vamos a abrir ahora un mapa, como veréis, en 3D, porque, como hemos dicho, podemos trabajar a la vez con datos en 2D y en 3D. Tenemos aquí una zona de la ciudad que podemos también visualizar de forma paralela. Y entonces vamos a acercarnos a esta zona. Bueno, tanto aquí como en el mapa. Y vemos que es la misma zona. Nos movemos en el mapa. Y si tenemos la vista linkada, nos movemos también en el mapa en dos dimensiones. Bien, a la hora de trabajar con 3D, podemos utilizar, como veis, elementos polígonos que han sido extrusionados para adquirir esta forma de volumen. También podemos trabajar con datos que tengan su propia coordenada Z. Y también con modelos realistas que podemos crear a partir de reglas procedurales en CityEngine. Bueno, lo que voy a hacer, además, es incluir aquí lo que llamamos presets para, por ejemplo, añadir una serie de árboles en esta zona de aquí. Vale, vamos a esperar a que se añadan estos árboles. Y lo que voy a hacer es utilizar unas librerías que trae ArcGIS Pro para representar estos árboles de forma realista. Vamos a ver si cargan. Bien, ahí están cargando estos árboles. Y, como veis, además, no solamente estoy utilizando este modelo de árbol, sino que puedo modificar sus características, por ejemplo, la altura, a partir de un campo que tenga en la tabla de atributos. Vale, hemos añadido esos árboles. Así tenemos un escenario mucho más realista. Voy a quitar el enlace y voy a añadir otra capa de árboles que tengo aquí. Y, bueno, veis que no solamente podemos trabajar con modelos realistas, sino que hay una serie de plantillas, de presets, para trabajar, por ejemplo, con capas temáticas o con iconos. Bueno, pues vamos a añadir esta otra capa de árboles. Y entre las propiedades veréis que puedo elegir una serie de... Tengo una librería para elegir el tipo de árbol que quiero utilizar. Y luego, como os digo, podemos utilizar atributos donde tengamos, por ejemplo, definida la altura de cada uno de estos árboles, para de esta manera generar un escenario mucho más realista que nos puede servir, por ejemplo, para tareas de geodiseño. Muy bien. Bueno, rápidamente ya, porque nos estamos quedando sin tiempo, os voy a comentar algunas novedades en cuanto a la edición. Para empezar, la edición es una edición que está activa por defecto, es decir, no tenemos que iniciar una sesión de edición. Y, además, podemos editar varios entornos de trabajo, varios workspace, al mismo tiempo, de forma simultánea. Veis aquí que estoy utilizando tres geodatabases y puedo editar cualquier elemento de estas geodatabases de forma simultánea. Además, tengo una nueva ventana, que es la ventana donde puedo decir qué capas son editables o no. ¿De acuerdo? Esto lo puedo definir dentro de ArcGIS Pro. Para editar, tenemos nuestras plantillas de edición, del mismo modo que tenemos las plantillas de edición en ARMAP. Y desde aquí podemos simplemente seleccionar el elemento que queremos dibujar o queremos digitalizar y ponernos a dibujar. Veis que hay unas guías que me ofrecen ayuda sobre la dirección y sobre la longitud de cada uno de estos elementos. Además, puedo editar cada uno de estos números en particular. Pero, bueno, voy a hacer una edición muy rápida, simplemente un polígono para que veáis. Otra cosa interesante es la creación de lo que llamamos plantillas compuestas. Por ejemplo, vamos a añadir o vamos a activar una red de agua que tenemos aquí en esta zona de aquí. Y, por ejemplo, puedo crear una plantilla compuesta para... Vámonos aquí a plantillas. Entonces, para editar varios elementos a la vez. Bien, por ejemplo, vamos a la red de abastecimiento de aguas que está aquí. A ver, a ver. Vale, y voy a crear una plantilla, lo que llamamos group template o plantilla compuesta para editar una acometida con los elementos que tiene esta acometida. Entonces, vamos a llamarle, por ejemplo, acometida compuesta. Y, además de dibujar una acometida, voy a decir que quiero dibujar una junta. Puedo utilizar estas ayudas, como veis, esta ayuda integrada en casi todos los menús para, por ejemplo, decir que quiero crear una junta de tipo T al inicio de esta acometida. Además, voy a crear una conexión de servicio al final de la acometida. Por ejemplo, una conexión de tipo doméstico. Y, como veis aquí, tengo varias reglas que puedo utilizar. En este caso, voy a decirle que al final de la línea. Y, por último, voy a crear... A ver... Y, por último, voy a crear una... Una llave de paso. Bueno, creo que aquí no tengo llave de paso. Con lo cual, voy a crear directamente, aunque sea una válvula de corte, al inicio de la línea, pero no al inicio exacto, sino, por ejemplo, a dos metros del inicio de esta línea. Bien, pues, como veis, una vez que tengo creada esta plantilla acometida compuesta, simplemente selecciono... Y si me acerco, por ejemplo, y edito desde aquí una nueva acometida a este edificio... Veréis que, además de la acometida, se han creado de forma automática tanto la junta como la conexión de servicio como la llave de paso. Bueno, pues, tenemos muchas reglas para crear estas plantillas compuestas tanto a nivel de líneas como con puntos o polígonos. Bien, y ya por último, vamos a volver a nuestro escenario en 3D y nos vamos a acercar a esta zona de aquí, tanto en este mapa como en este otro. Y, por ejemplo... Vamos a crear un nuevo edificio. A ver, crear... Voy a buscar la plantilla que me interesa, que es edificio ampliación, que es esta de aquí. Y, como veis, si yo edito un... Vamos a venirnos un poquito más acá. Y editar este edificio aquí, por ejemplo. Vale, lo voy a hacer de forma rápida. Y ya veis que se genera también en este otro escenario. Pero no solo eso. Si yo ahora voy a sus atributos y, por ejemplo, configuro la altura, defino una altura para este edificio, pongamos 20 metros, pues veis que en el documento en 3D respeta la altura que hemos definido en su atributo. Bueno, para que veáis que podemos editar en 2D y 3D de forma simultánea. Bueno, hasta aquí esta demostración. Como digo, tendremos varios seminarios específicos de cada uno de estos flujos de trabajo con Argis Pro, tanto en edición como en análisis o en difusión de contenido. Bueno, antes de acabar y dar paso a las preguntas, algunos apuntes interesantes. Una pregunta muy común es qué diferencia hay entre Argis Pro y Armap, que, bueno, espero que ya os haya quedado resuelta con lo que hemos visto. Pero está bien comentar que Argis Pro y Armap, como he dicho, pueden ejecutarse a la vez. Podemos tener instalados ambas aplicaciones en la misma máquina y trabajar con ellas a la vez. Los documentos de Armap, como hemos visto en la demostración, los MXD y también los documentos de Arglop y Arc Steam pueden importarse en Argis Pro, como hemos hecho. Bien, al revés, no es posible. Es decir, no podemos abrir un proyecto que hayamos creado en Argis Pro, un APRX, bueno, como es lógico, no puede abrirse en Armap. Entonces, ¿cómo interoperan Armap y Argis Pro? Pues a nivel de datos, es decir, los datos que yo edite o cree con Argis Pro, por supuesto, los puedo abrir y visualizar con Armap. Y luego también a nivel de servicio, es decir, si yo creo un webmap o un servicio de capa con Argis Pro, pues también podrán ser consumidos en Armap. Hay que tener en cuenta que Argis Pro utiliza la versión 3.4.1 de Python y la Armap o la versión Argis for Desktop 10.3, 10.2, utiliza Python 2.7, por lo tanto, puede ser que haya scripts que tengamos que actualizar. Existen unas herramientas, Argis posee una herramienta, proporciona una herramienta que os puede ayudar a ver qué partes de vuestro script deberéis modificar para trabajar con Python en Argis Pro. Y luego, por último, Argis Pro utiliza un SDK en .NET que saldrá próximamente, en breve, y no utiliza ArcObjects. Por cierto, que habéis visto que yo estoy trabajando con la versión inglesa, bueno, la versión en inglés de Argis Pro. La versión localizada al español saldrá, presumiblemente, en los próximos días. Antes incluso de abril. ¿Cómo instalamos Argis Pro? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es descargar el instalable, descargar Argis Pro, que lo podéis descargar desde la página my.esri.com, introduciendo ahí vuestro usuario de organización. Y desde ahí accedéis a la descarga del software. Una vez que lo tenéis descargado, lo instaláis en la máquina que vayáis a utilizar, en tantas como necesitéis o como queráis. Y, por último, necesitamos autorizar a un usuario a utilizar Argis Pro. Es decir, el licenciamiento en Argis Pro funciona a través de la autorización de este usuario nominal. Yo, por ejemplo, tengo un usuario de organización. El usuario que habéis visto que yo he utilizado. Y puedo utilizar este usuario en cualquier máquina que tenga instalada Argis Pro. ¿De acuerdo? Pero tengo que estar autorizado a utilizar este Argis Pro. ¿Cómo se hace esto? Pues el administrador de la organización de Argis Online o de Portal for Argis va a tener que proporcionar estas autorizaciones. Como veis, yo aquí, por ejemplo, estoy en mi organización de mi departamento de Argis Online y veis que hay un apartado que se llama Administrar licencias. Y dentro de Administrar licencias tenemos todos los usuarios que pertenecen a nuestra organización. Y aquí dentro, veis que estas son las licencias que tenemos disponibles. Para cada uno de estos usuarios, como veis, podemos autorizar a que trabaje con Argis Pro, tanto con la versión, bueno, dependiendo de la versión que tengamos, y las extensiones que vamos a utilizar. También dependiendo de las extensiones que tengamos adquiridas. Como veis, desde esta ventana es desde donde se conceden y se revocan las licencias. Bueno, por lo tanto, como digo, el acceso a Argis Pro necesita utilizar un usuario nominal, es decir, un usuario de organización. El administrador de esta organización es el que va a dar este acceso a los usuarios. Puede proporcionarlo tanto como revocar este permiso, esta autorización. Y luego el usuario de Argis Pro simplemente cuando inicia la sesión se tiene que registrar y como hemos visto también antes, en caso de que necesite trabajar de forma desconectada, puede activar el modo offline. Tened en cuenta que el usuario nominal de una organización no solamente tiene derecho a trabajar con Argis Pro y a utilizar Argis Online, sino que tiene multitud de aplicaciones o de apps que llamamos para trabajar con la funcionalidad GIS que necesite. Aquí tenéis algunas, en pantalla tenéis algunas de las apps que existen y además, bueno, cada cierto tiempo surgen nuevas apps, nuevas aplicaciones especiales. Si queréis empezar a trabajar con Argis Pro, podéis, además, lógicamente de instalarlo y de autorizarlo, podéis acceder a distintas URLs, distintos sitios de internet donde existe ayuda. Por ejemplo, la muy importante, la página pro.argis.com, desde donde podéis acceder a la descarga del software y ayuda, a tutoriales, a documentación y lo que yo considero muy importante, el blog de Argis Pro. En la dirección leer.argis.com tenéis tutoriales que podéis seguir para ir familiarizándoos y trabajando con Argis Pro y luego, si entráis en la página de Err y ya accedéis a la parte de formación, podéis ver el calendario de cursos que hay de cursos presenciales, digamos, donde se os dará un curso para aprender a trabajar con Argis Pro. Existe en tanto formación de calendario, es decir, que ya tiene sus días prefijados, pero si también necesitáis que se haga una formación a medida y en las fechas que vosotros consideréis, pues ponedos, por favor, en contacto con el departamento de formación para vuestras peticiones. Bien, por mi parte, nada más. Hemos llegado casi al final de nuestro tiempo, pero sí que me gustaría por lo menos contestar alguna de las preguntas que haya. Las que no dé tiempo, pues no os preocupéis porque se os contestará a través del correo electrónico. Bien, tenemos una pregunta que es ¿qué requerimientos mínimos recomendáis para el hardware? Bien, para esto yo lo que haría sería venirme directamente a la página de pro.argis.com y como veis, aquí tenéis los requerimientos de sistema. Desde aquí podéis ver los sistemas operativos que se pueden instalar, en los que podemos instalar, los requerimientos tanto de hardware, ¿vale? Y en especial también de tarjeta gráfica y también los requerimientos de software. Entonces, os invito a que vengáis aquí y echéis un vistazo. vale, a ver, ¿alguna pregunta más? A ver, la fragmentación. Bueno, se nos pregunta si hay que descargarse la aplicación, ya habéis visto que sí, que es aplicación Argis Pro, bueno, ya creo que está contestada esta pregunta de cómo bajamos el software y si está ya disponible, sí que lo está, la versión 1.0. ¿Se actualiza solo? Sí, podemos activar la actualización online, más que actualizarse solo, lo que va a hacer es que nos va a decir que hay una nueva versión disponible y esta versión podemos descargarla directamente e instalarla, ¿vale? Como por ejemplo, próximamente, bueno, ya en verano saldrá la versión 1.1 de Argis Pro. Bien, ¿qué más? A ver, algunas preguntas más. Bueno, vale, veo que hay algunas preguntas que son muy concretas, que estas mejor os las contestaremos a través del correo electrónico, como por ejemplo, temas de coste y tema de licenciamiento para investigadores y universidad. Bueno, estas las contestaremos por correo electrónico. ¿Tenéis alguna pregunta más? Porque ahí, bueno, a ver, María, ponme por favor otra vez. Vale, otra pregunta, ¿es independiente de la versión de Argis que tengamos instalada? Sí, a ver, supongo que aquí la pregunta es si es independiente de la versión de Argis Desktop que tengáis instalado. Sí, nosotros podemos trabajar con Argis Pro y podemos tener instalado ArcMap 10.2, o sea, es independiente. Bueno, una pregunta que es para cuándo una aplicación para Mac, bueno, Argis Pro podéis trabajar en Mac, pero lógicamente en un entorno virtualizado. Bien, y a ver si hay alguna pregunta más. Baja un poco, por favor, María. los ficheros MXD utilizados en Argis Pro si son modificados también se modifica el mapa de composición original. No, los ficheros MXD que se modifican en Argis Pro, una vez que nosotros incluimos un MXD dentro del proyecto de Argis Pro, deja de ser ya un MXD y pasa a ser un mapa de Argis Pro. Por lo tanto, las modificaciones que hagamos aquí no se van a ver en el mapa original. Eso sí, si nosotros modificamos, editamos los datos, pues lógicamente si tanto el MXD como este mapa de Argis Pro tiran de los mismos datos, claro, son editados, son modificados. ¿Las herramientas de Toolbox funcionan a 64 bits y multinúcleo, multi-hilo, más bien? Sí, la respuesta es sí, precisamente esa es una de las grandes potencias de Argis Pro, el utilizar estos 64 bits para estas herramientas multi-hilo. Luego existen otras, existen algunas herramientas que además tienen también la posibilidad de utilizar multi-procesamiento. También os remito a la documentación donde se habla de todas estas herramientas que utilizan el multi-procesamiento. Bueno, existen mejoras con respecto al tratamiento de datos LAS, de datos LIDAR. Esto lo veremos en otros seminarios que hablemos más específicamente del geoprocesamiento, pero te diría que sí, que existen novedades, existen herramientas. Ahora mismo no recuerdo todas, pero sí que existen algunas nuevas herramientas para trabajar con punto LAS. Bien, y luego nos hablan también, nos preguntan si la licencia de Argis for Desktop incluye ya la licencia de Argis Pro y si esto lleva un coste adicional. Bueno, todos los que estéis al mantenimiento, o sea, perdón, al corriente de mantenimiento de vuestro de vuestro Argis for Desktop, ya os digo que tenéis este usuario de Argis Online que os va a permitir trabajar con Argis Pro, es decir, Argis Pro ya viene incluido para los que estéis al corriente de mantenimiento y estéis en Argis Desktop 10.3. por lo tanto, no hay un coste adicional. Bueno, y la diferencia entre las licencias de Argis Pro Basic, Standard y Advanced, pues es la misma diferencia que hay entre los niveles en Armap, es decir, la versión Basic nos permite, así, grosso modo, porque hay bastantes diferencias, pero bueno, la versión Basic nos permite trabajar con las herramientas de análisis, con casi todas ellas, nos permite editar, pero siempre editar elementos simples, puntos, líneas, polígonos, si ya queremos editar redes geométricas, topología, necesitaremos una versión estándar, también para determinadas herramientas de geoprocesamiento un poco más específicas, y luego la versión avanzada, sobre todo, bueno, la versión estándar también nos permite editar geodatabases multiusuario, ¿vale? cosa que la versión básica no, solo podemos trabajar con, bueno, con savefile, con cualquier tipo de dato, pero la geodatabase de fichero, y luego la versión avanzada, pues ya recoge o recopila una serie de herramientas mucho más específicas que se necesitan en determinados sectores. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos pasado un poco de tiempo, si tenéis cualquier, las preguntas que no han sido contestadas, os las contestaremos vía mail, si tenéis alguna pregunta más o si os ocurre alguna pregunta más, tenéis mi dirección, ignacio.vázquez arrobaerri.es y simplemente recordaros que el miércoles hay un seminario de Argis Online, también de forma online, mañana tenemos un seminario de plataforma presencial aquí en nuestras instalaciones de Erri en Madrid, para el que creo que hay poquitas plazas disponibles y y nada más por mi parte, simplemente daros las gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo seminario. Gracias.